perfecta automotores representante de bmw en paraguay se adhiere a los festejos de los 100 años de bmw group en el marco de una ceremonia en la que asistieron los colaboradores de perfecta automotores conversamos con lee ramírez gerente general de perfecta automotores y nos explica justamente estos cambios que se vienen para bmw group justamente sin perder el foco manteniendo el foco en el conductor y el placer de conducir estas son las imágenes desde el bmw gallery de perfecta automotores un saludo un saludo un saludo un saludo the next one under years es el eslogan con el que se presenta y con el que concibe sobre todo bmw group el futuro de la automoción en los próximos 100 años justamente en este mes en el que el grupo bmw está conmemorando sus primeros 100 añitos de vida así que un momento muy especial y justamente estamos aquí en el bmw gallery con lee ramírez la gerente general de perfecta automotores para que nos hables de este acontecimiento tan importante dentro de bmw si buenas noches raúl muchas gracias por acompañarnos esta noche realmente es el inicio de los 100 años de todos los festejos que se van a realizar durante este año por los 100 años de la marca bmw realmente realmente y tengo que ser sincera la marca el grupo bmw se ha preparado con un con mucho tiempo de anticipación para que sus 100 años sea el año bisagra donde realmente marque un nuevo rumbo en la moto en todo lo que es la movilidad y automotriz bmw lanza y habla de una forma tan sorprendente los primeros 100 años para los próximos 100 años si realmente entonces esto no es un cumpleaños más no es un aniversario más es realmente el año en que bmw está marcando y nos está mostrando con todos sus con toda la visión que tiene de lo que va a ser la movilidad en los próximos 20 30 y 100 años para perfecta automotores lógicamente es muy importante hace 47 años de los 100 años que perfecta automotores acompaña representa aprende de la marca bmw y bueno nosotros estamos muy orgullosos de representar esta marca y estamos absorbiendo y tratando de interpretar y canalizar toda esa nueva visión de la marca el listo viendo el video que pasaron hace un rato en donde cuenta un poco toda esa historia riquísima en donde bmw sin duda alguna es protagonista principalísimo dentro de lo que es el mundo del automóvil y también escuchando las palabras de la señora margarita benlin sobre la historia de perfecta como el representante de esta marca tan importante uno no puede dejar de sentir por un lado admiración y por otro lado revivir tantas anécdotas que esta marca ha traído al paraguay si realmente es así como decir raúl desde 1969 con también con un con una visión muy muy interesante trajo al paraguay y se animó la señora margarita y el señor enrique benlin realmente fueron pionero en todo lo que es la marcas premium o sea porque se logró implementar un segmento que no existía entonces si realmente ellos a partir de esa fecha vienen trabajando y te puedo decir que una de las características más importantes que tienen que tiene la familia en relación a la empresa es que si nos inculcan un gran respeto hacia lo que es la identidad corporativa y todo lo que es el delineamiento de la marca para representarla listo además nosotros en un programa anterior justamente habíamos este dedicado todo un bloque a lo que fue en el salón de ginebra sobre todo la presentación que hizo BMW Group sobre lo que ellos la forma en que ellos conciben los próximos 100 años justamente con este con este modelo que habíamos visto en el video pero en realidad son cuatro los que van a presentar en todo este tiempo donde justamente el vehículo específicamente BMW no pierde la esencia y hace foco justamente en la persona en el conductor como vos dijiste sin perder la esencia del placer de conducir así como dijiste Raúl realmente vos que nos estás acompañando hace un tiempo te escucho hablar y si lo entendés tan bien lo que es nuestra esencia y en tantas oportunidades nos acompañaste a los eventos de la marca si es así mismo como decís BMW define al vehículo como el compañero lo único que en BMW no va a cambiar es el placer de conducir el placer de conducir que lo divide hoy en dos versiones el modo voz y el modo easy el modo voz que es cuando la persona decide sentir la conducción por eso es que cuando veíamos el video el volante el volante que nosotros conocemos es digamos se incorpora dentro entra dentro del tablero pero y cuando está en modo voz se incorpora la persona o sea sale el tablero y la persona puede conducir puede sentir la conducción o el modo easy cuando la persona quiere disfrutar descansar y moverse de un punto A a un punto B sin la conducción entonces lo que es la esencia y la columna vertebral de la estrategia corporativa de BMW sigue siendo el placer excelente realmente una nota preciosa la que estamos haciendo y sobre todo ver que BMW nuevamente es pionera en toda esta tecnología el hecho de que la señora Liz tenga una copa de champán en la mano quiere decir que toda la familia perfecta hoy está celebrando está festejando los primeros 100 años de BMW y todavía la marca tiene muchísimo por ofrecer así que Liz nuevamente congratulaciones, felicitaciones a Perfecta y a todo el grupo humano que compone como bien dijo la señora Margarita y bueno vamos a estar como siempre siguiendo todo lo que viene con la ex marca de la hélice porque ahora también va a estrenar un nuevo una nueva insignia por llamarlo así si, vos mencionaste de que este es el primer concepto o sea lo que vimos lo que se está viendo como un auto en realidad es el concepto de la visión en lo que es los autos BMW en China se va a mostrar lo que va a ser el concepto de la marca Rolls Royce en Gran Bretaña de la marca Mini y en Los Ángeles de Estados Unidos lo que va a ser BMW Motos entonces sí, realmente somos parte donde sí empieza con el producto más importante estrella que le permite el liderazgo a nivel mundial que son los autos entonces estamos iniciando las celebraciones por eso que para nosotros hoy es muy importante y por eso estamos brindando y les invitamos a ustedes y el factor humano como dijiste esta es una noche de funcionarios de nuestra familia porque nosotros somos los que estamos incorporando todas esas cuatro características fundamentales la responsabilidad, la confianza la visión y el éxito de la marca Muchísimas gracias Liz Bueno, yo también levanto una copa imaginaria para brindar con todo el grupo humano de Perfecta y también por la marca BMW que tantas satisfacciones nos ha dado así que esta nota la realizamos aquí desde el BMW Gallery de Perfecta Automotores de España en este mundo de España de la theatrinca